...sin impulso y en caso de empate, ambos luchadores perderían la máscara. Ahí están ya las cintas de la máscara del último guerrero completamente desastrada. Hay lágrimas en el público. Hay jornadas... Señoras y señores, la culminación de una fuerte rivalidad, la caída de un gladiador de otro nivel, último guerrero, el cual dice llamarse José Gutiérrez Hernández, originario de Gómez Palacio Durango, con 26 años de trayectoria en la lucha libre profesional. ¡Fuerte la nación para último! ¡Guerrero! ¡Fuerte la nación! Esta noche fuiste mejor que yo. Te reconozco y siempre te he admirado. quise medirme ante un grande y aquí está el resultado desde hoy esta máscara te pertenece de uno de los grandes de todos los tiempos último guerrero ahí está este hombre a la posteridad es un momento histórico un momento donde la escuches gracias las lágrimas presentes felicidades a todos los que les fallé discúlpenme aquí se gana y aquí se pierde y esta noche he perdido pero con el orgullo y con todos ustedes muchas gracias y ahí está la imagen y ahí está la imagen del hombre que si bien cayó en el 81 aniversario ahora ya no será un último guerrero será conocido también como un José el guerrero luchador de otro nivel Miguel Linares guerrero 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 así me gusta que reconozcas como perdiste como ganar y perdiendo te reconozco y esta máscara que es de las más grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre y esta máscara es mía y de todo este público que siempre ha apoyado a Atlantis porque mira le gané a un gran guerrero a un super guerrero y esta máscara me costó sudor y lágrimas la voy a guardar en un lugar muy muy especial esta máscara gracias público señoras y señores un hombre que se caracteriza como ser el destapador